miren por ejemplo esta de los tucanes de Tijuana de 34 ahora esta el precio 12.99 y continuando con nuestro video de secretos de shopping ahora nos encontramos en TG Max vamos a irles contando de que trata esta tienda esta va el security va a ser un video piratita ya estamos grabando el video de secretos de shopping cuéntenos de que se trata rápido esta tienda explíquenos TG Max es una tienda de tipo de de la que venimos de Burlington pero aquí de entrada se ve más ordenado, es más nice los precios son más caros entonces vamos a ver que podemos encontrar generalmente nosotros no vamos a TG Max pero hay cosas más fashion pero rápido de que se trata el concepto de estas tiendas de que se trata de encontrar cosas a descuento de todo desde cosas para la casa ropa, zapatos pero son como es como salditos es como pues de acuerdo si es lo último que les queda a las tiendas pero están buenas condiciones como que lo que la tienda ya no ya no terminó de vender si no son cosas así como fuera de temporada ajá como fuera de temporada o excedente a mi me habían explicado la de Ross que son como excedentes lo que les sobra en las rutas pero bueno ahorita les explico esa parte por ejemplo aquí tiene su área para enseñar las cosas cosa que no hay en otros lados sabes esta flecita 7 dólares 7 dólares ok voy a dar un tour les voy a dar un tour rápido para no hacer tan extenso el video y por aquí te vemos ok unas tazas 10 dólares esas dos tazas ok ahorita la vemos vamos a agarrar un carrito y ya traemos bolsas de de otra tienda que fuimos Burlington si no han visto nuestro video de Burlington ay si no han visto nuestro video de Burlington aquí se lo dejamos ok a ver un poco lo que ya había explicado en el video de Burlington estas tiendas Digimax yo casi no la conozco Maris ya la habían conocido antes pero este son tiendas que como dice Maris que son cosas como que le sobran a las a los grandes almacenes y a mi me habían explicado que luego son de cosas excedentes por ejemplo si les mandan a surtir Nike 100 playeras ellos no mandan 100 mandan 105 o 110 por cada tienda por un extra para por si se pierde por si se maltrata se quedan con la 100 el pedido 100 completo 100 bien y ese excedente a las marcas les cuesta más caro regresarlas a la fábrica o al almacén de origen y están este tipo de tiendas que las 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 compran las adquieren pero más barato o sea los ponen como una oferta bueno espero me haya explicado si no les dejen los comentarios y ahí vamos a tratar de explicarnos mejor ok vamos viendo un poco los precios voy a hacer un video piratita por ejemplo vamos viendo vamos viendo ya caminé mucho y ya pasó muchas cosas a ver vamos a empezar con los zapatos aquí hay unos Nike este rack de Nike están en 40 dólares y precios regulares de 80 vamos de este lado acá hay otros Nike estos de Nike de 80 a 60 dólares estos Adidas de 50 a 35 aquí hay otros Nike estos de 100 en 50 dólares ok esos fueron tenis vamos de este lado vamos de este lado a ropa vamos a ver el clearance el clearance siempre son las es lo más lo más barato de todas las tiendas ese es otro tip en todas las tiendas en la mayoría sino es que en todos tienen un área de clearance en este caso son estos pantalones por ejemplo aquí hay un pantalón unos jeans no sé no conozco la marca pero cuestan 10 dólares 25 10 dólares vamos a ver qué más vemos así hay mucha gente y se me sale el zarape para grabar quiero seguir viendo la de clearance una blusa un saco este saco vale 24 dólares este 10 dólares esta 12 dólares Michael Kors Michael Kors por ejemplo es este buscaba algo así más como de referencia este precio normal es de 155 y aquí ya está en 40 dólares es un saquito ok pedimos un poquito el rato de clearance ahora vamos al lado de caballeros a ver qué vemos rápidamente y ahí ya viene la mares por ejemplo una maleta una maleta puma que normal cuesta 30 aquí están 16 vamos a ver qué más vemos de este lado una chamarra quitar una chamarrita una chamarra una chamarra por ejemplo una lazar estos están 10 dólares una chamarra de moda de 60 a 20 vamos a ver una playera de moda hawaiana ahora para la calor está en 7.99 de este lado tenemos una playera fresca hasta padre está 10 dólares 4.50 de este lado tenemos algo 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 que me llame la atención aquí está el clearance miren tenemos un un short pony está padre a mí me gusta esta marca ya lo había dicho antes en algún video 4.50 un shortcito tenemos aquí más de clearance cosas de clearance por ejemplo esta 10 dólares para echar el básquetbol una player underarmor en 10 dólares 10 dólares una pingüin el precio regular de esta es de 70 aquí están 15 esta pingüin ok que más a diferencia de burlington o Ross la verdad esta está muy fresa la tienda es mucho más agradable está más acomodada la ropa miren por ejemplo este de los tucanes de Tijuana de 34 ahí está el precio 2.99 entonces sí como comenta Maris esta es más fresita si no quieren sentir tanto el guamazo de llegar a un burlington este pueden que se ve la Maris pueden este hacer primero aterrizaje en una TGMAX para irse aclimatando y después se den se den fuerza para poder llegar a un burlington que sí es más como una pues no una bodega no 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 es sagrado una bodega pero como lo dije en el video de burlington lo vuelvo a repetir a mí en lo personal me gustan más estas tiendas que los outlets y en general yo he encontrado ofertas pues hasta mejores en general llega a haber destellos en los outlets pero es muy raro entonces aquí en un par de horas resuelves tu shopping que en un outlet le tienes que dedicar pues literal todo el día entonces ya son gustos ahí pongan en los comentarios a mí a mí a mí a mí me gustan más estas tiendas que los outlets cuéntenos sus experiencias suscríbanse a nuestro canal que vamos a estar haciendo más videos de tips de todo lo que se nos atraviesa en el viaje y como el shopping es parte de viajes a Estados Unidos por supuesto estamos haciendo esta serie de videos de de shopping miren ya para rematar y ya por último unas maletitas Jan Sport que la verdad no me acuerdo cuánto cuesta en México pero si son caritas miren esta esta está en 18 dólares esta que agarré precio regular de 31 dólares en 18 la maleta de moda la maleta de ocasión y con esto damos por concluido nuestro video de secretos de shopping por tips and travel adiós y 14 15 22 23 22 23 23 24